En esta su segunda novela, el escritor Víctor Spuyn Rodríguez vuelve a recrearse en las andanzas de Antonio y Marcos, dos inquietos sevillanos enfrentados en esta ocasión a algo más que una sociedad de artistas románticos. Sus torpezas y su exceso de curiosidad les llevarán a correr peligros que nunca hubieran imaginado y a relacionarse a su pesar con una de las civilizaciones más antiguas y desconocidas del Mediterráneo. Gracias por ver el video.